Unos 200 vecinos, entre ellos 63 alumnos de una escuela primaria de Tláhuac, fueron evacuados por una fuga de gas natural, reportaron la Secretaría de Protección Civil y la Delegación Tláhuac. Aunque los residentes y alumnos no sufrieron afectaciones, un bombero fue llevado al hospital pues presentaba síntomas de intoxicación, reportó la demarcación. El incidente ocurrió en la calle Jacobo de Lieja Esquina Arabella, en la colonia agrícola metropolitana. Hasta donde llegaron elementos de protección civil, bomberos, policías y personal de la empresa gasera. La fuga provocó la evacuación de los vecinos en un radio de 150 metros y de los alumnos y personal de la primaria Carmen Arroyo de la Parra. Protección Civil indicó que mientras trabajadores realizaban una perforación en el pavimento con una retroexcavadora, perforaron un tubo de 116 milímetros de la red de una empresa de gas natural. La demarcación agregó que las obras las ejecutaban trabajadores delegacionales quienes daban mantenimiento a tuberías de drenaje cuando accidentalmente dañaron los ductos de gas. Al realizar trabajos de mantenimiento y reparación de drenaje, personal de la delegación rompió la red de gas natural, se informó. Mientras pasaba la emergencia, los alumnos de la primaria fueron trasladados al patio del Hospital General de Tlahuac para que los papás los recogieran en ese punto. Ningún civil, ni trabajadores resultaron lesionados o intoxicados, afirmó la demarcación. Elementos del heroico Cuerpo de Bomberos y trabajadores de la gasera contuvieron la fuga, agregó. El personal del Cuerpo de Bomberos procedió a instalar la plancha para presionar la tubería y así contener la fuga, se indicó. Para las 15 horas, las personas evacuadas ya habían regresado a sus hogares y ya solo se mantenía coordonada la zona de obras.